El cambio climático y la conservación del capital natural son los principales desafíos globales que enfrenta la sociedad. La aceleración en el aumento de la temperatura media del planeta está provocando un incremento drástico en la cantidad e intensidad de desastres naturales en América Latina y el Caribe, poniendo en peligro la estabilidad económica y social de millones de habitantes, especialmente los más vulnerables. Si bien las consideraciones sobre desarrollo sostenible llevan mucho tiempo en la agenda pública, es relativamente reciente la unificación hacia una agenda global que integra de manera holística todos los aspectos relativos al equilibrio entre el ambiente, la sociedad y la economía. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, parte de la Agenda 2030, son esta respuesta y contienen objetivos específicos para los sectores de infraestructura en agua, energía y salud. A pesar de contar con un tercio de los recursos mundiales de agua dulce y apenas el 8,5% de la población mundial, la distribución de esos recursos es desigual entre países y dentro de cada uno. Uno de los principales desafíos es la eficiencia en el uso y extracción de agua dulce. La región necesitará de mayores esfuerzos para alcanzar las metas de acceso a agua y saneamiento, de calidad, de eficiencia e institucionales hacia 2030. Por otra parte, el sector energético cumple un rol fundamental en la mitigación al cambio climático, ya que genera el 47% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 62% de las emisiones de CO2 originadas en América Latina y el Caribe. Si bien la matriz eléctrica de la región es relativamente limpia, la descarbonización en este sector se convierte en un objetivo estructural que requiere de la conversión de un sistema energético basado en combustibles fósiles a otro basado en fuentes primarias, con un menor nivel de emisiones, un mayor componente eléctrico, una reducción de la intensidad energética y desarrollos en captura y almacenamiento. El equilibrio entre las necesidades y capacidades de los países dará lugar a una transición energética comprometida con el planeta y fiscalmente viable. Finalmente, para el sector de la salud, la pandemia del COVID-19 dejó en evidencia los déficits del sistema y sus dificultades para adaptarse frente a eventos disruptivos que generan aumentos pronunciados y transitorios de la demanda de servicios sanitarios. Una mejor adaptación futura a estos eventos pasa por lograr mayor flexibilidad del sistema a partir de distintas intervenciones relacionadas con financiamiento suficiente, calidad y cantidad de los recursos humanos, infraestructura, prevención de escenarios y recursos y la gestión y calidad de los datos, entre otras. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, presenta el Reporte de Infraestructura en el Desarrollo de América Latina Ideal 2022. Agua, energía y salud para un mejor medio ambiente. Documento que estudia en profundidad el rol de estos sectores estratégicos de infraestructura en el desarrollo sostenible y contiene diagnósticos e identificación de oportunidades y retos para la elaboración de políticas públicas como un elemento clave para la supervivencia de las poblaciones y economías de la región. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.